Hola, yo soy Ivonne, hoy los saludo desde Ponsa, estoy desde, atrás está el jardín japonés, y acá está la Cruz del Vigía. Hoy estoy viernes porque es feriado, vi en Puerto Rico de la abolición de la esclavitud, emancipación, es que se dice, y comenzando vacaciones de Semana Santa, así que feliz, feliz, estoy libre. Así que, bueno, empezando en uno de mis pueblos favoritos, Ponsa, Puerto Rico, así que acompáñenme hoy. Aquí estamos, son las 10 y 30, aquí abren a las 10 de la mañana, y creo que hablan de miércoles a domingo, porque una vez vinimos en Marte, me acuerdo que hicimos el video, y solamente pasamos por fuera porque está cerrado. Qué bonitos. Me he unido muchas veces porque me encanta venir acá. Cuidado en las escaleras. Ay, tengo las piernas que me duelen. Ay, tengo las piernas que me duelen. ¿Cuál te gusta? ¿Ese? Otro bien bonito. Todo de verdad. Mira este que chiquitito. Así los venden a veces en el mall, ¿verdad que sí? ¿Verdad? He comprado uno. A que lo seco y lo mato en nada. Para mí todas las plantas se me fastidian. Sí, bien. Sí, bien. Mira ese, Luis. Oh, sí. Aquí hacen bodas y cosas así. Ay, hay abejas. Una fuentecita así en casa. Me da miedo las alturas. Uy. Es que se siente como frágil esto aquí. Sí, no sé. No quiero estar acá arriba. Me gustan las ventanitas de estas, sí. Hay una puerta. Me gusta. ¿Eh? Me gusta. Me gusta. Ah, sí, la puertita. Pero tiene jota un cristal. Miren qué hermosa vista. Miren, aquí tienen el restaurante que está entero en la tiendita. Ahora lo convirtieron en un restaurante. Qué bonito, ¿verdad? Y mira acá, Luis. Tienen un área también afuera. Bien bonita. Son de 47. Aquel día nosotros caminamos por acá cuando estaba cerrado. Sí. Caminamos todo por fuera. Está bonito el día. Cuidado que hay como tejilla. Y mira, aquí también. Sí. Sí. Preparad. Vamos aquí al castillo. Por aquí no puedo grabar mucho porque no dejan sacar fotos dentro, exacto dentro. Me entramos a sacar fotos. Y una vez ya me regañaron. ¿Verdad, Luis? Qué bonita la vista acá, ¿verdad? Pero no directamente. Pero sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Oh, pues sí. Uy, me va a caer. No sé qué. Estamos en el secorrido. Aquí adentro. Es en mi mismo patio. Aquí me imagino los gatos corriendo. Este es una fuente. Ahí dale. Si fuera mía me imagino los gatitos por ahí. Chucky por ahí, por ahí. Sí. Un pejito también. Aquí el pase por el juego también. Para Quijote y Sancho. Para Quijote y Sancho. Este es un pejito. la calle exacto tú imaginar te sabes porque ellos con esta mega mansión imaginarte acá todo lo que es como casa de azúcar de madera y de tablas de retazos las diferencias económicas antes se veían más fuertes se notan pero no tanto sí porque por ejemplo ahora mismo pero es un millonario con un iphone y eres pobre con un iphone tienes el mismo teléfono por lo menos antes no pasaba antes me vendía el teléfono y tú querías conformarte con el teléfono del límite ahora vivimos endeudados ajá hay una señora de MCS de gira y se estaban sacando la foto aquí y me copié ajá 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 se separaron todas ya era la entrada entonces ¿verdad? por ahí sí, ahí está el puerto, míralo ajá ajá sí, ¿verdad? no con cuerda mira esto para navidad parece que lo prenden o de noche o de noche será sí, porque en el castillo tiene un montón de luces por todo es verdad que como aquí hay gente a los eh los ¿cómo? los jardines para bodas y eso también además tiene el jardín japonés por acá también hacen bodas ese es bastante barato sí, sí bueno, no creo que sea tan carísimo un poquito por el sitio ahí, ¿verdad? ¿verdad? mira ahí abajo está no creo no creo que es tan carísimo pero barato no es creo, yo no sé vean qué bonita la vista de aquí ahí están ellas cerratándose en todo igual que yo mira, por acá por donde íbamos a a bajar a bajar primero ves, aquí yo tengo una foto de hace uy, como 15 años por eso, por eso solamente digamos que como por aquí sí, como hace 15 años con el pelo a negar a ver, para aquí a ver, ¿qué es lo que se toma ahí? ahí entonces es que está el gift shop y esas cositas así mira los bajelitos, qué bonitos la brillante idea de caminar ¿tú? en el sol del mediodía en el sol del mediodía ay ahorita el elevador ahorita el elevador el sol del mediodía y ahora se dañó y hubo que también subir las escaleras porque se los juro que cuando llegamos la gente estaba subiendo y dijimos no da tiempo para el tour y ahora se dañó el elevador hombre no la vida quiere que yo camine por eso se dañó el ascensor y que haga ejercicio venimos a almorzar a la plaza del caribe vamos a comer ahí en Marcos pizza propedialitas lalitas que lleva ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué hora es? una y media la una y media llena hace hambre está lleno aquí hoy hoy es día feriado aquí están las alitas ay las alitas y me dieron unos palitos ahí el grace video ese llegamos a la casa y acá está lloviendo bastante fuerte ha llovido por ahí los mangos que se caen ahí está el palo que tiene están verdecitos mucho han caído algunos mira como es eso ahora están los mangos son buenos en este palito salen bien bien dulces, bien ricos nada, lluvia es lo que hay miren eso fue lo que compré allí estos tres magnetos este de el jardín japonés el castillo y la cruz la cruz de tal vigía así que nada eso fue lo que compré allí estos magnetos en la en el gift shop del castillo cerralles no sé si habían visto mi box boni que es mi decoración de Easter y ahí tengo unos conejitos y unas cositas pero mi box boni que no viejo lo compré en Walmart pero miren que bonito me encantan siempre los magnetos así y bueno pues hasta aquí el video si les gustó me regalan un dedito arriba se suscriban comparten y comenten y nos vemos en el próximo video bye bendiciones